Iiiiiii, iiiiiiii Iiiiiii, iiii... Iiiiii, lacatatum... Iiiiiii ¿Qué? ¡No puedes tenerlo! ¡Ay, pero un susto me ha dado! ¿Pero qué tú haces berreando que pareces un chivo? Estoy al calentando. Y además con ese vestuario que pareces mamarracha en carnaval. ¡Este vestuario es el atuendo de un verdadero artista, un cantante! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ahora la que me regalé tú! ¡No, que se dice vestuario, vestuario! ¡Ah, pues este vestuario, este atuendo es porque voy a hacerlo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres cantar? ¡Voy a concursar en un concurso de música mexicana! ¡Porque yo soy un cuate, voy a ser un cantante mexicano! ¡Sí, sí, sí! ¡El joncuate, el joncuate! ¡El joncuate, te voy a ser un cantante! ¡El joncuate, te voy a ser un cantante! ¡El joncuate, te voy a ser un cantante! ¡El joncuate! ¡Ya está bueno, aterrizas! ¡Aterrizas que tenemos que presentar el programa! ¡Hola, vale, a manito, vale! ¡Hola, vale, vale! ¡Hola, niñas y niños! ¡Hola! ¿Cómo están, compadre? ¡Ah, no! ¡Normal, normal! En acento de los niños. ¡De los niños! Bienvenidos a este programa hecho solo para ti Serán unos minutos divertidísimos donde bailaremos, cantaremos, nos divertiremos y todo lo demás Pintando con sonrisas y colores tu alegría Hacerte muy feliz, mi ilusión de cada día Bien la pasarás Volarás como un cohete Y nunca olvidarás A Chela Y a Chopete Somos los payasos niños como tú Y si nos vengas, viviremos dentro de tu corazón Y siempre que rías, ahí estaremos Regalándote canciones convertidas en juego Y cuando pasen los años y no sean tan pequeños Recuerda que somos A mí no se temo No, eso no va a ser una gallina Para, para, para hijo Pero por favor, estás acabando con la música Y este oído me lo tienes achatado Y no, no, tienes que, tienes que parar Yo sé, Che, sé que mi voz es muy poderosa Pues capaz de destruir todo tipo de cosas De tus oídos y lo que sea Es así, Che, porque es que tú sabes como yo voy a convertirme En la voz La, la voz México Tú querrás decir la tos México No, no, no Además, Chopete ¿Para qué tú quieres cantar música mexicana? ¿Por qué te has dado por eso? Coño, pero es que sé que te dije que me voy a convertir en un cantante mexicano Para poder concursar en los, en el concurso de los concursantes Que van a concursar en el concurso de los concursantes Que van a concursar en el concurso de los concursantes Que van a concursar en el concurso de los... De Estrada ¿Qué pasó? ¿Qué has encontrado? ¿A quién? Te has puesto de suerte La suerte a mí siempre me acompaña, siempre me acompaña Acabas de encontrar justo lo que usted necesita Y Che, la, dime, 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 dime ¿Qué cosa es lo que yo necesito? Usted Lo que necesita es Que no me apriete tanto el cuello No, cállese Usted lo que necesita es alguien Que lo lleve al ex Alguien que lo ponga al lado de las figuras más famosas Alguien que lo coloque En los escenarios más altos ¿Más alto? Más alto Sí Al revés Al revés Alguien que lo ponga en los compras rojos Y que solo sueñe Con el pináculo de su carrera ¿Qué manera de quererme esa persona a mí? ¿Y quién es esa persona? ¿Dónde está? Búscala Soy yo Soy yo ¡Ay! Quítate, quítate ¿Cómo vas a ser tú, Che? ¿Cómo vas a ser tú? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué también me pasa eso a mí? ¿Por qué? Yo estoy aquí para ayudar a los defensores Y te prometo que me sale del propio corazón Llevarte al estrellato ¿Tú lo que quieres es verme estrellado? No Estrellato ¿Qué sabes tú de preparación multi... Eso, mira, eso, 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 ¿qué es eso? Ah, preparación bucal ¿Tú lo sabes? Bocal Se dice vocal Y sin espaldas me vas a dejarlo Además, Chupete, a mí cuando niña me decían el tocadisco ¿Porque cantabas bonito? No, porque no me callabas ¿Qué pasa? Ponte en pie ¿Yo? Sí ¿Y qué vamos a hacer? Ponte en pie que hoy comienza tu preparación musical Esto va a terminar muy mal Postura Y repite después de mí Repito después de ti Mamá mía, mamá mía, mamá mía Mamá mía, mamá mía, mamá mía, mamá mía 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 mamá tuyá mamá tu Dóndeoca ¡Es mamá mía! ¡Escucho! Dicen que soy yo el que dice mamá mía ¡Si la que lleva rato diciendo mamá mía eres tú! ¡Pero muchacho! ¡No, no, no! ¡Momentico! Y cada cual con su mamá Tú tienes la mamá que es tuya y te tengo la mamá que es mía Cada cual con la mamá Porque el día que era la mamá mía me parió a mí ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para! Vamos a pasar a otro ejercicio para la dicción y articulación Menos mal ¡Postura! ¿Otra vez? ¿Otra postura? Sí, postura ¡Que le tumbo la cuchara, que le tumbo! ¡Que le tumbo la cuchara! Que le tumbo la cuchara Que le tumbo la cuchara Que le tumbo la cuchara ¡Que le tumbo! ¡Que la tumbo! Mira Chopete, yo me voy Tú ni le tumbas la cuchara Ni entonas mamá mía Yo estoy cansada de la catástrofe ¡No, no, no! ¡No, no te vayas, no te vayas! No seas dramático, Chopete. No, Chela, no. Ni un chivo canta más que vos. Yo no voy a poder concursar en el concurso de los concursantes que concursan en la concursación mexicana. Bueno, hijo, sí, un poquito... No, Chela, no. No intentes subirme las tortillas. A ver, Chopete, con un poquito de esfuerzo... No, Chela, no. Ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora. ¿Qué hora? Ha llegado mi hora. ¿Qué hora? Las tres de la tarde. ¿Y qué hora es esa? La que mataron a Lola. ¿Y quién es Lola? La prima de Lola. ¿Y qué tiene que ver con esto? Nada. ¿Y entonces por qué tú me la metes en el potaje? Porque tú me preguntaste. ¿Qué te pregunté? La hora. ¿Qué hora? La que mataron a Lola. Chopete, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Ábrale ahora y aquí un ratito. ¡Ahora, Chopete, ahora! ¡Ahora! ¡Voy a hacerme la automolición! ¡Me voy a automolición! ¡Me voy a... ¡Ah! 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 ¡Ay, Sanpototo! ¡Hijo, qué paciencia yo tengo que tener con este payaso! ¡Chopete, hijo! ¡Chopete, hijo! ¡Deja el drama! ¡Que te están mirando los niños para estar tirados en el piso ni que tú fueras frazada! ¡Ay! ¡Ay, Chopete! ¡Se me murió! ¡Ay! ¡Yo creo que se murió! ¡Ay, Chopete! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Está vivo! ¡Ay, que está vivo! ¡Ay, que está vivo! ¡Ay, Chopete! ¡Ay, qué suelta me has dado! ¡Ponte! ¡Ay! Cuando los sueños son importantes, cuesta en la vida alcanzarlos. Por eso es que tienes que ser disciplinado y constante, y por eso yo tengo que ser dura contigo. ¿Porque para poder ser un cantante tengo que esforzarme? ¡Claro! Tienes que estudiar todos los días, ser disciplinado, tener constancia. Si no, no lo vas a lograr. ¡Ay! ¡Lo sabía, Chela! ¡Lo sabía! Así que hay que ser disciplinado, constante. Pues te prometo, Chela, gracias por tus palabras. Mira, hacer un esfuerzo que a partir de ahora, todo lo que quieras lograr en la vida, lo voy a hacer con disciplina, constancia, emoción, inteligencia, puntualidad. ¡Ya, ya, ya! Con todo eso, mi vida. Con todo eso. Y te tengo una sorpresa. ¡¿Una sorpresa?! Usted y yo vamos a cantar una canción. ¿Una canción? Mira, mira, mira. ¿Y la canción puede ser una canción mexicana? ¡Un corridito mexicano! ¡Ja, ja, ja! Pues, Chopete, te invito a cantar una canción de verdad. Pues, vamos a cantarla. Pero necesitamos un instrumento musical. Sí. Mira, tengo una idea. San Pototo va a ayudar. Llegaron la U y tres, y los poetas después. ¿Y dónde están a tocar? ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Qué ansia! San Pototo, ¿verdad? Que San Pototo, que San Pototo. ¡Ahora sí vamos a tocar cantar una canción mexicana, compadre! Bueno, Chopete, este es el último capítulo, pero de la primera temporada del programa Amigos Eternos. Pues, nos vemos en la próxima tempotada. Temporada, temporada. Temporada, temporada. La próxima temporada. Y ahora sí vamos a cantar. Vamos a despedir ahora, hija. Vamos a despedirnos. Ya nos hemos despedido. Despedimos el programa como siempre. Bueno, recuerda, amiguito, que siempre querrías. Allí estaremos. Regalándote canciones. Convertidas en juegos. Y cuando pasen los años y ya no seas tan pequeño, ¡Recuerda que somos Amigos Eternos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Echalo! ¡Echale! 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 Me levanto tempranito en la mañana, rapidito yo me asomo a la ventana, y descubro que ha salido el Señor Sol, que con rayos y calor... ¡A созн transcenderos! ¡A la laí, a la laí! ¡Mongalos niños, son bienvenidos aquí! ¡A la laí, a la laí! Jugando y cantándolos vamos a hacer reír! ¡A la laí, a la laí! Con chela y chompete se vagan a divertir. ¿Le toca a usted? ¿Le toca a mí? Sí. Ay, me da pena. Me levanto tempranito de la cama, abro un ojo y lo que veo es una rana. Y del suco yo le doy un pecoso y ella ha dado un rebotón y me ha caído aquí en la cara. Alalai, alalai, todos los niños son bienvenidos aquí. Alalai, alalai, jugando y cantándonos vamos a hacer reír.